Nivel 3. Clase 11. Puertas de los pecados propios, traumas y accidentes. Parte 3. Padre voy a comenzar esta oración, voy a dar esta oración. Padre voy a comenzar esta oración. Espíritu Santo de Dios, guíame qué palabra decir, qué no hacer, Señor. Tú eres el que hace todas las cosas. Tú eres el que hace todas las cosas, Señor, mi Rey. Me curo con tu sangre, me pongo la armadura de Dios completamente, Señor. Y sé tu glorificado, mi Rey. Y sé tu glorificado, mi Rey. Que estas personas que están ahí, Señor, sean libres. Que estas personas que están ahí, Señor, sean libres. San libre, mi Rey. San libre, mi Rey. Y que dé testimonio de tu grandeza. Y que dé testimonio de tu grandeza. De tu fidelidad y tu gran amor. De tu fidelidad y tu gran amor. En el nombre de Jesús, pido mi Rey. Amén. Ok, en el nombre de Jesucristo. Ok, en el nombre de Jesucristo. Le hablo a todos los demás que están ahí. Le hablo a todos los demás que están ahí. Precisamente a los demonios más alto rango que están ahí. En el nombre de Jesucristo. Le hablo a todos ustedes. Demonios, ¿ustedes han escuchado? Demonios, ¿ustedes han escuchado? Todo este programa. Todo este programa. ¿Ustedes saben la verdad? ¿Ustedes saben la verdad? Muchos de ustedes entraron fue por las puertas que dije yo. Muchos de ustedes entraron fue por las puertas que dije yo. ¿Ustedes saben que todas esas puertas? ¿Ustedes saben que todas esas puertas? A través de Jesucristo. Ya fueron canceladas. Ya fueron canceladas. Ustedes saben muy bien la obra completa que hizo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué estas personas eran culpables? ¿Qué estas personas eran culpables? ¿Tenían que pagar? ¿Tenían que sufrir? ¿Tenían que pagar? Claro que sí, por supuesto, tienen que sufrir. Claro que sí, por supuesto. Tienen que pagar. ¿Tienen que pagar? Porque lo dice la Palabra de Dios. ¿Por qué lo dice la Palabra de Dios? Y ustedes están ahí por las puertas que se abrieron ahí. ¿Por las puertas que se abrieron ahí? ¿Tienen que pagar? Pero ustedes saben muy bien. Escuchen bien lo que les voy a recordar. Escuchen bien lo que les voy a recordar. Escuchen bien todos ustedes, demonios, en el nombre de Jesús. Jesús se puso en el lugar de cada uno, ellos y de mí y de la humanidad. Todo el castigo que estas personas, que también estos videos merecían, Jesús lo recibió él. A Jesucristo lo golpearon, lo azotaron. Dicieron de todo a Jesús de Nazaret. Lo humillaron, lo dejaron solo. Todo a Jesús le hicieron. Y su sangre la derramó. Su sangre santa, pura. Nunca jamás pecó Jesús de Nazaret. El Rey de Reyes, su sangre la derramó. Y murió en la cruz. Y murió en la cruz. Pagó totalmente la deuda. Usted lo sabe muy bien. Estas personas no tienen nada más que pagar. No tienen más nada que pagar. No tienen más nada que pagar. Así que todos los demonios en el nombre de Jesucristo, con maldiciones generacionales, pecado que cometieron los padres, salen de ahí, en el nombre de Jesús. De maldiciones habladas, maldiciones, salen de ahí, en el nombre de Jesús. Pactos, brujerías, traumas, salen de ahí, todos en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí, todos. Fuera de ahí, todos. En el nombre de Jesús, fuera de ahí, todos. Fuera. Los arranco de ahí, en el nombre de Jesús, con cada uno con su reino, y los expulso de estas personas. Ustedes no tienen ningún derecho legal ya. Antes sí lo tenían. No tienen ningún poder. Antes sí lo tenían. No tienen ningún poder. Antes sí lo tenían. Estas personas pertenecían al Reino de las Tinieblas. Antes le pertenecían a ustedes. Ya no. Antes le pertenecían a ustedes. Estas personas fueron redimidas, rescatadas, a preso de sangre, por mi Señor Jesucristo. Estas personas pertenecen al Reino de la Luz, al Reino de Jesucristo. Ustedes no pueden estar ya ahí. Estas personas han sido justificadas ante el Padre. Estas personas son santas ante el Padre. Estas personas son santas ante el Padre. Son hijos de Dios. Por lo tanto, ustedes no pueden habitar en estas personas. Así que en el nombre de Jesucristo, los arranco de ahí, los desarraigo en el nombre de Jesús y los expulso de ellos para siempre. De su cuerpo, de su familia, hijos, nietos, todo lo que sean, esposas, en el trabajo, todos los demoros que tengan ustedes renegados, afectados a estas personas, se van de ahí en el nombre de Jesús. Se van de ahí en el nombre de Jesús. Suéltelo. De los vecinos, donde tengan ustedes un regalo, salen de ahí para siempre en el nombre de Jesús. Y no vuelvan a entrar más a ellos. Y no vuelvan a entrar más a ellos. Suéltelo. En el nombre de Jesús, suéltelos. En el nombre de Jesús, suéltelos. 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 En el nombre de Jesús, los desarraigo, los arranco, los desprendo, los entran ustedes agarrados y los expulso de ahí en el nombre de Jesús. Fuera actualmente. Fuera. 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 Suéltelo. Suéltelos. Suéltelos a toda la persona que está viendo tus videos. Suéltelos. En el nombre de Jesús, suéltelos. Fuera de ahí, de toda la persona que está viendo tus videos. Fuera de ahí. Fuera también de ahí, que en el nombre de Jesús, de Eduardo Meléndez. Fuera de ahí. De José Trejos. Fuera de ahí. De José Trejos. De Carlos Daniel Bocanegra. Fuera de ahí. De Jaime Teruya. Fuera de ahí. De Jaime Teruya. Fuera de ahí. De Pastor Alessandre. Fuera de ahí. De Hugo. Fuera de ahí. De Hugo. Fuera de ahí. Del Pastor que estaba con el Pastor Jaime Teruya. Fuera de ahí. Nombres de Jesús el siempre. De Avellino Muñueñi. Fuera de ahí. De Avellino Muñueñi. Fuera de ahí. De los hijos de él. De Hélderluis. De Rosa Angélica. De él de Luis. Fuera de ahí para siempre. Avellino Muñueñi. Fuera para siempre de ahí. Fuera de ahí para siempre. Avellino Muñueñi. De Marisa, de Elsa, de Marisa, de Elsa, de su pelo, para siempre el nombre de Daniel, salen de ahí, de Freddy Otero, fuera de ahí para siempre, de Miguel, de toda persona que está viendo este video acá en el nombre de Jesús, salen de ahí, fuera para siempre de ahí, de lo de Moldo, salen de ahí las personas que están actualmente conectadas, conectadas, están viendo este video en directo, que no las veo aquí, pero están conectadas ahí, suéltenos a cada uno y el nombre de Jesús, de la nuera, de Marisa, de ambas, fuera de ahí para siempre el nombre de Jesús, fuera de ahí para siempre el nombre de Jesús, no se queden un solo demonio ahí, aunque quieran quedarse demonios, aunque ustedes quieran quedarse ahí de ellos, ustedes quieran quedarse ahí, no se pueden quedar, la palabra de Dios lo prohíbe y todos estamos sometidos a la palabra de Dios, así que todos ustedes, desecúpulo para siempre en el nombre de Jesús, fuera, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús, suelte sus emociones en el nombre de Jesús, suelte la mente, suelte sus pensamientos en el nombre de Jesucristo, destruyo en el nombre de Jesús, destruyo en el nombre de Jesús, toda fortaleza que hayan puesto en la mente de estas personas, la destruyo en el nombre de Jesucristo, así que demonios, fuera de ahí, fuera de su cabeza, suelte la cabeza en el nombre de Jesús, suelte la espalda, suelte la espalda, en el nombre de Jesús, suelte la espalda, sueltenla, dolor fuera, dolor fuera, suelten el cuello, en el nombre de Jesús, la nuca, sueltenla, su corazón, suéltalo, su estómago, suéltalo, su partes íntimas, suéltala, su pierna, mano, pies, uña, fuera de ahí, en el nombre de Jesús, todo está de ahí, el entendimiento, suéltala, suéltenos a ellos y toda su descendencia, inmediatamente en el nombre de Jesús, esposa, hijo, todo ahí, inmediatamente en el nombre de Jesús, esposa, hijo, todo ahí, no tiene nada que hacer de demonios a él, nada, de su comerlo, nada, Jesús, a nosotros, nos dio podría autoridad, Jesús, para pisarse, repiente, si el corpino, y sobre todo el poder del enemigo, y sobre todo el poder de ustedes, demonios, y Jesús, nos dio podría autoridad, que en el nombre de él, el nombre de Jesús, los demonios son expulsados, y Jesús, nosotros, nos dio por la autoridad, su iglesia, nosotros, que todo lo que estamos en la tierra, queda atado en los cielos, y todo lo que desatamos en la tierra, queda desatado en los cielos, así que en el nombre de Jesús, demonios, usted los ha hecho, fuera, para siempre, de esta persona, para siempre, fuera de ahí, nombre de Jesús, fuera, fuera de ahí, inmediatamente en el nombre de Jesús, fuera de ahí, inmediatamente en el nombre de Jesús, todos, también en la parte financiera, suéltanlo, también en la parte financiera, la finanza, suéltanla, en el nombre de Jesús, suéltanlos, 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 a todos, suéltanlos, guay, en el nombre de Jesús, la sangre de Jesús es suficiente, la sangre de Jesús fue suficiente, estos pecados de esta persona han sido quitados ya, no se pueden quitar ahí, sacan de ellos y tengan sus negocios, en el nombre de Jesucristo, fuera de ahí, para siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, canceló todas las brujerías, en el nombre de Jesús, canceló todos los hechizos, todos los conjuros, todos los rezos, todas las palabras de maldición, todos los amarres, todas, en el nombre de Jesús, las canceló, las anuló, las destruyó en el nombre de Jesucristo, les saco todas las agujas que le colocaron su muñeco fotos, en el nombre de Jesús, todos los amarres que le hayan puesto, todos los canceló, destruyó en el nombre de Jesucristo, todos, en las comidas, bebidas que estamos le dieron con el nombre propio, con el nombre, con lo que sea, todos esos conjuros, en el nombre de Jesús, los canceló, demonio, brujería, se acabó, se van de ahí para siempre, en el nombre de Jesús, el trabajo de ustedes se acabó de ahí, ustedes estaban ahí porque fueron enviados, pero en el nombre de Jesús y ustedes se cancelaron, hoy ustedes en el nombre de Jesús, los expulsos de ahí, se van lejos de estas personas, inmediatamente en el nombre de Jesús, con todo su reino de ahí, fuera de para siempre, fuera, fuera de para siempre, fuera, en el nombre de Jesús, fuera todos de ahí, fuera, en el nombre de Jesús, fuera todos de ahí, fuera, se acabó, estas personas son libres ahora, en el nombre de Jesús, son libres ahora, en el nombre de Jesús, canceló en el nombre de Jesucristo, todo ataque de Satanás, contra estas personas, demonios asignados, por Satanás, o principados gobernadores, contra estas personas, para destruirlo, para aguantar el ministerio, lo que sea, todas esas órdenes, en el nombre de Jesús, las canceló, todas las canceló, en el nombre de Jesucristo, así que después de que tuviste enviado ahí, tu trabajo se acabó de ahí, ahora en el nombre de Jesús, te expulso de ahí para siempre, fuera de ahí, con tu reino, y te vas todas tus enfermedades, te vas todo ahí, en el nombre de Jesús, fuera para siempre de ahí, fuera, fuera, te expulso de ahí, en el nombre de Jesús, tu trabajo, tu función se acabó, desocúpalos, en el nombre de Jesús, desocúpalos, fuera de ahí, fuera, totalmente, en el nombre de Jesucristo, totalmente, en tu nombre de Jesucristo, en tu nombre de Jesús, todos somos los sacos de esta persona, en tu nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todos somos los sacos de esta persona, todos, 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 reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, llena a cada persona que está ahí, Señor, llena con tu amor, tu poder, Dios mío, y si encuentras demonios por ahí, tú sabes que hace, porque tú eres Dios, tú eres el que libera, Señor, tú eres el que libera, Señor, tú eres el que libera, Señor, yo, claro, Padre Santo, en tu nombre de Jesús, esta persona es libre y bendecida en tu nombre, Jesús, libre y prosperada en todas sus áreas, tanto ellos, esposas, familiares, todo en tu nombre, Jesús, todo, todo, todo de Dios, en el nombre de Jesucristo, mi rey, gracias a Jesús por tu liberación a esta persona que está aquí, gracias a Jesús, mi rey, gracias a Jesús, hermanos, son libres, gracias a Jesús, en el nombre de Jesús, son libres, reciban la bendición de la liberación, reciban la bendición de la sanación, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, gracias, rey de reyes, Señor, en el nombre de Jesús, amén, 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 pueden abrir los ojos, hermanos, amén, amén, gloria a Cristo, gloria a Señor, gloria a Señor, en modo de tu palabra, mi rey, de hecho, esta persona ha sido libre, Señor, esto va a ser libres, hay mucha gente que va a ver en tu video, Señor, gracias, rey de reyes, gracias, rey de reyes, gracias, rey de reyes, hermanos, ustedes fueron libres, muchos libres, hermanos, hermanos, pueden dar, por favor, su testimonio, si quieren testimonio, ahora, o preguntas, vamos a la sesión de preguntas, o preguntas, tienen un paro de preguntas, acerca del tema que tuvimos ahora, preguntas, acerca del tema que tuvimos ahora, preguntas, pueden poner las preguntas, a ver, aquí también tenemos las preguntas aquí, pueden ir a la, pueden ir a la, pueden hacer las preguntas, pueden hacer las preguntas, ahí en el chat, ahí está, te puedes hacer preguntas, o por Skype, te puedes hacer preguntas, o por Skype, Pueden hacer preguntas El hermano Carlos Daniel Bocanegra Bendito que tome También bendito que está en la radio Que Tomer usa tan grandemente la radio en México Así que las puertas A Tomer se las abrí más Porque está trabajando el Señor Y el Señor dice en su palabra que busquemos un reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas van a dar por añadidura Igual que no todos ustedes ¿Tienen preguntas hermanos? Pueden hacerla por favor Ahí en mi página Por Skype O acá por el Puedo hacer preguntas O mi correo electrónico Sobre el tema Sobre el tema Para responder la pregunta A ustedes enseguida Para responder la pregunta A ustedes enseguida Gloria a Dios Y recuerden Consigan los libros Por favor Ahí en la página Mía en internet Abajo aparece Donde conseguimos Se consiguió No hay una empresa Que los envía gratis A nivel mundial El envío gratis Ahí está abajo El libro Directo a las opresiones Directo a las enfermedades Y el manual de liberación Que ustedes lo van Es importante Esto es clave Esto es clave Aquí está cocinado Todo lo que hemos Hecho en este ministerio Esto es para ustedes No es para mí Es para ustedes Y esto es para ustedes No es para mí Es para ustedes Palabra de Jesucristo Así que hermanos Palabra de Jesucristo Así que hermanos Nos vemos acá Los próximos sábados Nos vemos acá Los próximos sábados Los todos los sábados Aquí de 8 A 9 de la mañana Hora Seattle, Washington En los Estados Unidos Igual Hora del Pacífico Igual hora de 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 California Hoy te cuadra en horario Estoy pendiente por Skype Por Skype Mi nombre de usuario RogerNesto2003 Ahí para que ustedes se conecten Informa de información O mi página de internet CristoUlibera.org Ahí buscan canal de televisión O se le dan ayuda Todo está ahí Ok Palabra de Jesucristo Le dan ayuda Todo está ahí Ok Palabra de Jesucristo